Presenta Steel. Lleva tu motosierra a Steel desde 209 dólares. Bueno, Peñarol arrancó con ventaja en esto de los clásicos de la Copa Sudamericana. En el Gran Parque Central le ganó 2 a 1 a Nacional. Peñarol venció 2 a 1 a Nacional y sacó ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo grinegro consiguió un justo triunfo tras dominar la mayor parte del encuentro, pero la estrecha victoria deja la llave abierta para la definición en el partido de vuelta de la jornada del jueves. Walter Gargano decepciona el partido, generando, distribuyendo y marcando, jugó apoyado por la dupla de Giovanni González y Agustín Canovio por derecha y Facundo Torres con píqueres por izquierda. Ya al final de la primera parte, cuando parecía irse al descanso en empate, Giovanni González la roba, la toca para Trindade que puso a correr a Agustín Canovio que buscó la pared con Agustín Álvarez Martínez, se la devuelve y lo deja frente a frente con Roger. No perdonó definiendo al primer palo con un golazo para el 1 a 0. En el segundo tiempo nacional ya hizo cambios. Maxi Cantera, Felipe Carballo y Andrés de Alessandro ingresaron, pero el local seguía sin ideas. Recién a los 73 minutos llegó la ocasión más clara de gol con este tiro libre, muy bien ejecutado por De Alessandro, que se va apenas afuera. Peñarol no bajó el ritmo y en el segundo minuto del descuento, con otro auténtico golazo, esta vez del juvenil Valentín Rodríguez, recién ingresado, que recibe en cara, se va de 3 y define de zurda para este maravilloso 2 a 0. Los cambios en Peñarol desaceleraron el ritmo y Nacional sacó provecho. Encontró en los descuentos a los 95 minutos este cabezazo de otro partido de su goleador Gonzalo Vergesio. El triunfo fue justo, Peñarol fue superior y pudo ser un resultado más abultado. La serie está abierta. El próximo jueves, 21 a 30 horas en el campeón del siglo, será la revancha. Presentó Steel. Lleva tu motosierra a Steel desde 209 dólares.